¿Puede el mensaje de la Iglesia adaptarse a la comunicación del siglo XXI? ¿Deben los profesionales aprender a comunicar ese mensaje? Arguments, en colaboración con la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, ha ofrecido un espacio a profesionales, alumnos y periodistas con el fin de trabajar y profundizar sobre estas y otras cuestiones. Pienso que el principal acierto para tratar bien a un periodista es conocerlo. Los periodistas no son Clark Kent, que se convierte en Superman. Los periodistas son hombres normales y hay que ayudarles a hacer su trabajo. Es importante proporcionarles material, tener un mensaje claro, saber cuáles son sus tiempos de entrega, sus deadlines. En definitiva, conocer el medio en el que cada uno de ellos está trabajando. Creo que en este momento hay posibilidades de mejorar lo que hacemos, sobre todo por lo que se refiere a la comunicación pública en el mundo del periodismo, en el mundo de la opinión pública en general. Pues la más importante, sin duda, es la personal. Pero la comunicación institucional debe apoyar la personal y no dificultarla. Sobre todo con las críticas lo que hemos intentado es mantener el tono de los vídeos, ¿no? Esto de que estábamos intentando todo el rato sonreír y que fuese una especie de tono amable en general, pues que con las críticas no se perdiera. Es decir, nosotros cuando respondemos a alguien no entramos al conflicto, sino que intentamos sacar lo positivo de lo que dice, si es que lo dice, y si no, intentar darle la vuelta, pero desde el punto de vista positivo, no enfrentándose directamente a él, ¿no? Comunicar la fe es fundamentalmente comunicable. Y la comunicación tiene sus propias reglas. Las redes sociales suponen una forma de comunicación marcada por la velocidad, marcada por la necesidad de generar un impacto. Al mismo tiempo es una manera de conversar con muchas personas, de llegar a todo el mundo. Les hemos ofrecido a los participantes unas mínimas claves de cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Lo que se llama el lenguaje no verbal. La importancia de la mirada, la importancia de la sonrisa, cómo colocar las manos, la importancia de la vestimenta... Todas estas cosas que son muy pequeñas, pero que al final influyen y mucho en el contenido del mensaje. ... ...